No creo en el destino, no uso santo orar No está hecho el camino, se hace al caminar Caminar, 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 ella camina sobre el mar Me emociona ver niños jugar, me calma un blues de maya Me hice amigo del sofá y en las noches hago a caminar Caminar, 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 ella camina sobre el mar Esa es mi gospel, mi religión, mi melodía, mi mejor canción Un sueño hecho de no dar Y en las noches hago a caminar Caminar, 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 esa camina sobre el mar ¡Gracias! 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 Me hice amigo del surzal, que en las noches salgo a caminar, 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 ella camina sobre el mar, ella es mi goce, mi religión, mi melodía, mi mejor canción, sueño hecho de en hogar, y en las noches salgo a caminar, 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 ella camina sobre el mar.